Es producto del esfuerzo, producto de años y años y años de lucha, de demostrarle a ustedes que las cosas pueden ser diferentes, pero tenemos que caminar juntos y creer juntos que vamos a cambiar, no en el discurso, sino en los hechos, la realidad de sus familias, la realidad de Oaxaca. Y hoy les pedimos a ustedes que se levanten con nosotros, que se levanten con nosotros para que Valle Nacional, con sus más de 40 comunidades, agencias, pueda dar ese salto que tanto se requiere. Nosotros vamos a trabajar por ustedes como lo hemos venido haciendo en los últimos años, confíen en nosotros, aquí están los resultados. En Oaxaca es tiempo de unir el Estado, unir Oaxaca para rescatar Oaxaca, yo diría es tiempo de resultados.